Sí, por eso, yo creo que hay que, yo veo tanta idea, ¿verdad? Me ha emocionado el tema, veo tanta idea de rescatar la Sauceda, muchísimo, que no costaría. Por ejemplo, Mireia Amavisca y el ex rector de TEC de Monterrey y de la UVM para una opinión de lo que se puede hacer. Me encantaron tus ideas, Mireia Amavisca, y que no cuestan, ¿no crees? Mireia, a ver, no la escucho. A ver, mientras, esto decía, ¿de dónde quedaron los 50 millones de pesos el director de Bienes y Concesiones ayer aquí? ¿Dónde quedaron los 50 millones de pesos que le invirtieron? ¿Hace qué, dos años? ¿Quién invirtió esos ingresos? Mireia, un tema que no se aplicó desde el gobierno del Estado, y en ese sentido, pues nosotros no tuvimos inferencia en el análisis de desinversión. Si supimos en un principio, porque estuvo ahí en el tema de los medios, de qué había pasado con esa invasión, sabemos que se hizo, no sé si en esa cantidad o no, pero se hizo desde el gobierno municipal. Nosotros cuando ingresamos a la sauceda, que la revisamos, sí vimos algunas obras que se habían hecho en bancas y algunas construcciones ahí, que sí se hicieron, pero no tengo idea, no tengo datos serios, formales, que se pueda proporcionar. Ahora, en ese sentido, porque no sabemos dónde quedó. No es un tema que se vio en el gobierno del Estado, o sea, en el municipio fue donde se hizo la inversión. Sí se hizo una inversión, nosotros la vimos, pero yo no sé si está en el sentido que establecieron ahí los compromisos. No se sabe entonces, no se sabe en qué se invirtió por eso, no se sabe en qué se invirtió, no se sabe en qué se invirtió los 50 millones de pesos. Los 50 millones hay, y te digo, yo cuando entré a la sauceda vi bancas, vi algunas luminarias, sí vi algunas inversiones, pero desconozco el proyecto ejecutivo. Entonces, vamos a preguntarle al municipio, ya me queda claro exactamente ayer lo que había dicho, se me había olvidado un poco. Entonces, si se fue en el terreno municipal, que me informe el contralor panista, que tiene esta administración perista, qué pasó con esos 50 millones de pesos que se le invirtieron a la sauceda. Partamos de ahí, no podemos también avanzar si no hay rendición de cuentas. ¿Qué pasó con esos 50 millones de pesos que se le invirtieron a la sauceda y una administración panista pasada no rinde cuentas? Mireia, ¿qué se puede hacer, Mireia, con estas grandes ideas que tuviste, que no cuestan y que no todo tiene que ser dinero? Y yo creo que es un área de oportunidad muy importante. Hola, Luis Alberto, muy buenos días. Gracias por estar en este espacio. Igual que como toda la ciudadanía, pues estoy muy interesada en lo que pasa en uno de los parques, y no es el único más importante de nuestra ciudad y de nuestro estado, porque mucha gente de fuera pudiene visitarnos. A mí se me ocurría tantos estudiantes que hay interesados en participar, principalmente los muchachos que están regresando a la Escuela de Ecología de la Universidad Estatal, la importante especialidad que hay de desarrollo insustentable en la Unión, que me ocurría seleccionarlas a ustedes, generar una competencia saludable, productiva. En alguna ocasión, Luis Alberto, tú invitaste para una presentación de un experto en anticorrupción en el Colegio de Sonora, no recuerdo su nombre, pero él hablaba que muchos países habían salido adelante generando una competencia productiva y positiva dentro de la ciudad. En este caso, imagínate promover el cuidado en medio ambiente, la elaboración de huertos familiares. Los especialistas en cuidado ambiental nos hablan de que nada va a salvar al mundo si no nos ponemos las filas y cuidamos nuestro entorno directamente. No hay otra manera. Necesitamos directamente estar cuidando lo que nos rodea, los desechos, proteger nuestras áreas, hacer productivos, no dejar huella. En eso estaba pensando. Hay un parque en Nueva York, que es el Parque O'Brien, era un parque vandalizado, un área de mucho peligro para los ciudadanos, y las empresas alrededor de ese parque le pusieron al cien. Hicieron bibliotecas, recibían donaciones de libros, las empresas pusieron bancas, limpiaron, lo cercaron. Está precioso. Mucha gente tiene la oportunidad de conocer ese parque O'Brien. Hay algo que podríamos hacer aquí. Hacernos responsables de áreas, generar competencias con las empresas, con apoyos de las empresas, con los directores de las escuelas, generar el cuidado, la ambientalización, pintar bancas, rehusar madera, las cables, ¿qué sé yo? Acercar pinterías. O sea, no sé, hay una manera, hay que coordinar todo eso. No es confesional, porque el gobierno tiene materiales que pudiéramos usar y rescatar allí. No, a mí se me ocurre, por eso se mandó de cementerio para todos. Tienes razón. Antony Quintal, ¿tú cómo dices? ¿Qué pudiera hacerse con eso? Muy buenos días a todos, especialmente Luis. Mira, hay parques en México que funcionan y funcionan muy bien. Por ejemplo, me recuerdo el Parque La Pastora en Monterrey, que es un parque muy similar a La La Salceda. Y ese tipo de extensiones son grandes extensiones que requieren de mucho mantenimiento. Y esa, como es una extensión pública, en alguna forma tiene que hacerse cargo el gobierno, como una área recreativa para la población en general. Pero dentro de La Pastora en Monterrey hay kioscos o hay áreas de concesión que se rentan y se pagan, ¿verdad? Yo creo que un modelo mixto es lo que funciona y ha funcionado, cuando menos en lo que yo conozco de Monterrey. En otras palabras, uno, que el gobierno, ya sea estatal o municipal, tome el compromiso de mantener las áreas comunes de La Salceda, que es preciosa, por un lado. Y por otro lado, que se cobre un arrendamiento a los que ahí van a hacer negocios, que son los empresarios o los pequeños empresarios. El que vende lotes, el que vende dulces. El parque de agua que tiene La Salceda es un parque de aulas impresionante, ¿verdad? Tiene río lento, tiene alberca de olas, tiene toboganes. Eso se puede rescatar, se puede concesionar y se puede obtener dinero que de alguna forma serviría para que el gobierno pudiera mantener las áreas verdes en general. No es posible que todas las salcedas se concesionen. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese es un compromiso del gobierno de darle un espacio recreativo a la gente. Y la gente no tiene por qué pagar o no tiene por qué pagar mucho. ¿Te explico? Buena idea, sí, cómo no. Me encanta todo lo que dicen, todo lo que dicen, la verdad. Ese modelo mixto, dual, cómo no. Exactamente. Y hay que ver otros ejemplos. No es el primer parque que funciona, ¿verdad? Que funciona bien o que funciona mal. Hay que ver los que funcionan bien. Bien, yo me diría con la manera en que funciona la pastora en Monterrey, que yo creo que muchos la conocen. La Loma en Tepic, que no vas a comparar el nivel de desarrollo de Tepic y Hermosillo, pero el parque es magnífico. A mí me ha tocado estar la fundidora en Monterrey. Ándale, exactamente. La Chapultepec en la Ciudad de México. Es decir, digo, ¿por qué no tenemos aquí la capacidad de tener una autoridad gestora, buena administradora? Es decir, y en donde ese modelo mixto que hablas es muy bueno. Es decir, en donde se cobran ciertas rentas. Lo que habla Mireia Amavisca es excelente de involucrar a las universidades y hacer un centro cultural. No, hombre, se irían. A la gente es lo que quiere. La gente quiere esas obras. Son emblemáticas. Le dan rostro, no saben todo ese diamante emprunto que tiene. Y si quieren hacer negocio, que hagan. Pero si lo van a rescatar, que lo rescaten bien. Pero pensando en el ciudadano. Es decir, no sé. Yo veo una gran área de oportunidad en eso. No sé qué más. Algo más para concluir, Antonio. Pues yo creo que definitivamente es un área de oportunidad y es un compromiso del gobierno para la comunidad, de tener áreas y espacios para recreación, libres de drogas, libres de humo. En donde la gente aprenda, los niños aprendan ecología, que haya un catálogo del tipo de vegetación que se tiene, cómo se cuida, cómo se debe de cuidar, etc. Pero para eso se requieren recursos. Y el gobierno tiene que asignar un presupuesto para la manutención o para el mantenimiento de todas las áreas verdes. Creo que son como 15 hectáreas o 20 hectáreas. Es muchísimo dinero lo que se requiere, pero se tiene que sacar porque yo creo que es parte del compromiso que tiene el gobierno. Exacto. Le podemos poner un área de global warm, del calentamiento global, por ejemplo, como tiene el Museo de Historia Nacional de Nueva York, que te concientiza por lo que viene. Es decir, podemos copiarle, podemos un museo, el Museo Sonorense de Historia, así como está, por ejemplo, el Museo de Historia también de la Ciudad de México, que tú vas, es un atractivo, la Ciudad de México, el Museo de Historia de la Ciudad de México. Uf, maestro, es lo mejor que hay. Sí, te vas al Museo de Historia de Edimburgo, Escocia, por ejemplo, súper bueno. Bueno, el de Lowe, de París, no se diga. Te vas a los museos y por qué no hacer un gran museo. Hay un área también, el Museo de Historia Sonorense. Tenemos tanta historia. Rescantamos al Padre Quino y las Misiones, rescatamos a los Yaquis, el proceso de colonización, consultamos a Almada Bey del Colegio de Sonora. Bueno, ups, ¿cómo hay que hacer de la sauceda? Y no cuesta tanto, por favor. Yo creo que es más la creatividad. No es tanto poco a poco y todo lo que han dicho y lo que hemos dicho entre todos, aquí yo creo que sale algo. Mireia, para culminar. Bueno, pues, como bien dices, es un gran momento de posibilidad para generar ideas y para que se hagan, sobre todo hay grupos aquí de personas, de jóvenes, emprendedores, innovadores. Aquí en el sur del país hay un movimiento de jóvenes empresarios que han rescatado los parques y han hecho jardines para perros y justamente los vecinos que pueden, pues, pues ahí y pagan renta, hacen autosustentables los parques. Yo opinaría exactamente el modelo mixto, sería una buena opción, pero dentro de las finanzas también tendrían que estar las personas interesadas y que sea mixto, no solamente el Estado, sino los ciudadanos que estuvieran interviniendo en el manejo de los recursos de ese parque fabuloso que se pudiera generar en el parque de la sauceda. Muy bien. Les agradezco mucho a los dos, en verdad. Muy, muy importantes sus ideas. Buenos días. Bueno, Lidia, muchas gracias. Yo los invito a participar en Twitter. ¿Qué le parece si hacemos una campaña de Rescatemos la Sauceda? Yo pongo eso, a mí se me ocurrió ahorita pensando, escuchándonos, yo pongo eso, mi idea de todo lo que he leído, porque voy a, voy el tema ya de la reelección, voy a finalizar el tema, de todos los cientos de comentarios que he leído ayer y hoy. Una, contribuyo, veamos el modelo Medellín, veamos el modelo de Colombia que puede ser funcional, todo lo que ha dicho el auditorio, y pensemos, yo lo dejo como una idea, una sugerencia, no soy nadie, pero lo pongo a debate también, mi granito de arena. A ver, es una, tenemos mucha historia. Sonora, yo sí estoy orgulloso de la historia de Sonora. Cananea, acabo de ir a Cananea, uff, oye, Cananea, por ejemplo, el general Pesqueira lo que hizo, que yo no admiro, que ahí está la historia retorcida también aquí, yo no admiro mucho a la general, y algo así, porque bueno, sí, hizo negocio con William Green, por ejemplo, ¿no? Entre él y Porfirio Díaz y los Salinas y todo lo que hemos conocido de Cananea, pero Cananea tiene muchísima historia, es decir, del proceso minero, cómo fue descubierta, por ejemplo, Cananea por jesuitas, bueno, primero por los españoles, después jesuitas, después la trascendencia cananés, grandísima, en 1906. Puede haber un ala ahí en un museo histórico, Museo de la Historia de Sonora, por ejemplo, Magdalena, cómo los restos del padre Quino fueron encontrados en Magdalena, y el padre Quino está ahí, tiene muchísima historia, hermosillo, ni se diga, la ciudad del Pitique, es decir, luego me voy a Cajeme, el Valle, imagínese todo un museo sonorense que congregue la historia, Sonora tiene el 70% del gen, la descendencia europea, hay mucho apellido, por ejemplo, extranjero aquí, lo ha dicho el Instituto del Genoma Mexicano, es decir, por ejemplo, desde lo que usted, de La Fontana, franceses, SICRE, es decir, los mexicanos, los Jackies, los Seris, los cuatro presidentes de Sonora, que hemos dado, los tres, Colosio, ¡Uts! No hombre, mira, se me hizo agua la boca, de tanto conocimiento que hay, y que podemos explotar, ¿no crees Francisco? Digo, tú como académico, tú yo sé que estás nomás asintiendo, que vienes con otro tema, pero hay tanto, que todos lo quieren ver, no es que no pueden, están así como que, es que no se puede hacer nada, hay mucha lana, ¿quién les dijo que se necesita para todo dinero? Sí, bueno, pero no se necesitan mil millones, oye, si tú vas allá, a la Secretaría de Cultura Nacional, oye, gestióname, hacemos un museito, damos, todo lo que han dicho, es maravilloso, los invito a participar, deme ideas, con el hashtag en Twitter, rescatemos la sauceda, ¿qué le parece? Y para que el Estado vea, que sí se pueden hacer cosas diferentes, para la sauceda, corta y vuelvo, la reelección, la información, dice,